Hace unos días la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia informó que en México de las 830 mil 473 muertos por COVID, alrededor de 300 mil pudieron evitarse. Entre las causas que mencionan son la subestimación del virus y la utilización de datos falsos, imprecisos o incorrectos para el cálculo del semáforo de riesgo. En este sentido, a preguntarle si ustedes, como gobierno, las autoridades sanitarias, al hacer un balance justamente de la pandemia, reconocieron errores u omisiones durante la misma que hayan justamente provocado estas muertes. Y preguntarle también si habría alguna respuesta de parte de las autoridades sanitarias al respecto y su opinión personal sobre estos señalamientos. Pues ese estudio se hizo a modo para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el gobierno, en un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos. Se va a dar respuesta a ese pasquín inmundo que le debería dar vergüenza a quienes lo suscriben por falso, por canallesco.